Yo siempre digo en tiempo real, ¿no? Porque los tiempos de las universidades son tiempos complejos y hemos logrado construir y constituir un gran equipo y bueno, Susana es un pilar muy importante en mi gestión, hemos logrado grandes cosas ya y esta realmente es una que me enorgullece porque venimos haciendo hace mucho tiempo un gran esfuerzo de trabajar en la internacionalización de la educación. Esto es algo que adquirí de nuestro rector, el doctor Yuri, la verdad que nos incentiva permanentemente a desarrollarnos, a abrirnos, ha revolucionado, ha innovado nuestra universidad de una manera única, siendo ejemplo y modelo no solo en Argentina, sino en todo el mundo. La verdad yo siempre digo, ¿no? Es el mejor rector de los últimos 50 años sin duda y estamos haciendo cosas que él planteó y estamos haciendo cosas que él planteó hace 20 años y que se dejaron de lado y perdimos, yo siempre digo perdimos 20 años. Pero bueno, los estamos recuperando, estamos trabajando fuertemente, acompañándolos en la medida que podemos, pero con gran entusiasmo porque, bueno, la educación pública y sobre todo en nuestro país es un pilar realmente importante, es una necesidad imperiosa de seguir profundizando. Esa educación que hace falta que lleguemos a muchos más ciudadanos y la verdad que poder hacer uso eficiente del recurso público también son ejes de nuestra gestión permanente y que creo que poder constituir una red en donde podamos interactuar y profundizar y potenciar los estudios, las investigaciones y la formación en posgrado en esta temática, que para los cordobes a veces la peperina es sumamente importante y elegimos este tema porque la única variedad inscrita en Argentina al menos de una especie nativa aromática como la peperina es nuestra facultad, tiene hasta un programa de mejoramiento genético en pos de que esta especie se deje de, digamos, de cosechar como se lo hacía en nuestras sierras y se estaba perdiendo, lamentablemente estos ejemplares que son muy característicos de nuestra provincia y que le da de comer a muchísimas pequeñas familias, pequeños productores y que le hemos enseñado y le seguimos enseñando a producirla, la hemos mejorado técnicamente para que ellos puedan vivir y subsistir de esto que nos brinda la naturaleza, pero preservando ese recurso tan importante para, no solo para los cordobeses, sino para todo nuestro país, ¿no? Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento al plantel docente, a todos los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de las diferentes facultades, de las diferentes universidades, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica y obviamente de Europa, que se suman y que vieron con mucho agrado y nos llegaron muchísimos mensajes de agradecimiento y felicitaciones y ojalá podamos estar, yo no me cabe duda, porque bueno, Anina es una joven, realmente una persona muy emprendedora, no solo joven, sino muy bien formada, muy bien capacitada y que bueno, vamos junto a Rubén Grosso y yo digo a Susana Ham, vamos a hacer todo lo materialmente y humanamente posible para que podamos darle una impronta como se merece, en este caso por ser la primera red iberoamericana en nuestra universidad y creo que es un gran desafío y tiene que ser ejemplo para seguir sumando redes que potencien, que nos integren a nivel Latinoamérica y a nivel europeo también, porque creo que esa, digamos, esa acción que tiene que ver también con la capacitación, con los sistemas de crédito y todo lo que nuestra universidad viene trabajando, tiene que ser un combo de acciones que sin lugar a dudas nos lleven a una mejora, no solo en la formación de nuestros docentes, de nuestros egresados, de nuestros profesionales, de nuestros países, sino que nos ayude a potenciar la investigación, el desarrollo en todos nuestros territorios y que hagamos, como digo, ese uso eficiente del recurso que en la mayoría de los casos es público y que tenga una incidencia social, que en el fondo es lo que nuestras universidades deben bregar, por el desarrollo de nuestros pueblos, por la acción concreta y específica para ello. Así que muchísimas gracias a todos los que se han unido a esta ceremonia que nos toca en manera virtual, pero que también nos ha hecho ver esta realidad que tenemos muchas capacidades que estaban en dormición, hablando agronómicamente, y que se han perdido esa dormición y que hoy estamos brotando, como quien dice, y estamos aprovechando estas oportunidades que nos brinda la tecnología para poder unirnos, acercarnos, avanzar y concretar sueños, sobre todo sueños, en pos de un país mejor. Así que muchísimas, muchísimas gracias por la presencia de ustedes, Encarnación, realmente agradecidos por este reconocimiento y esta apertura, y que hoy podamos poner en marcha esta primera vez. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo. Voy a sumarme al agradecimiento a Encarnación, que aprovechando el teletrabajo la invitamos y se ha podido sumar a este evento que realmente a todos nos llena de alegría y que podamos ser apoyados, tengamos este espaldarazo para, en este programa que tiene AWP para redes. Así que le invitamos a Encarnación a que nos dirija unas palabras desde su España. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos desde España y buenos días para Argentina. Bueno, pues en primer lugar quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a los responsables de esta red, de la red iberoamericana de investigación en plantas medicinales, aromáticas y continenticia. Fundamentalmente por invitarme a participar en representación de nuestra querida AWP a la ceremonia virtual de conformación. Asimismo, permítanme que en estos tiempos que estamos viviendo de tripulación y fundamentalmente desasosiego, incertidumbre por la pandemia del COVID-19, pues aproveche para expresarle mis mejores deseos a todos. Y que pronto, especialmente si pudiéramos celebrar la siguiente reunión de forma presencial, pues eso querría decir que todo va mejor y estaríamos todos muchísimo más satisfechos. También quiero transmitir mi más sincera enhorabuena al equipo promotor de coordinación de la red iberoamericana, fundamentalmente al profesor Juan Marcelo Conrero y la profesora doctora también Susana Hahn, por esta iniciativa, cuyo objetivo, pues a pesar de las dificultades y las circunstancias, es seguir haciendo camino por la investigación y la transferencia de conocimiento entre diversos países y grupos académicos. Y esto sin duda va a ayudar a consolidar el espacio iberoamericano de conocimiento. Como representante de la UIP, me congratula especialmente mi participación, puesto que esta red, que todos conocemos ahora ya como RedIMAC, solicitó, como ya ha dicho la coordinadora, ser reconocida como red iberoamericana de investigadores por la UIP en la convocatoria de este año, y ha sido aceptada por la comisión ejecutiva que se celebró el pasado 30 de septiembre. Por ello, si me permiten, también nosotros nos sentimos un poco parte de esta red y nos alegra ver su nacimiento y, desde luego, como se prevé, un gran futuro. Miren ustedes, yo soy farmacéutica también, y aunque ejerzo mi labor investigadora y docente en el ámbito de la microbiología, pues conozco perfectamente la importancia de la botánica y de la farmacognosia y la trascendencia que tiene esta temática para la salud y el bienestar de las personas. Por ello, desde luego, creo que resulta mandatorio destacar el impresionante conocimiento generado por los pueblos originarios de Latinoamérica en este área, así como el acierto, desde luego, que creemos por parte de todos, de haberlos trasladado, transmitido a lo largo de las generaciones por la sociedad y el pueblo. Me parece que no perder ese conocimiento, tratando de mejorarlo y, sobre todo, de divulgarlo entre nuestros diferentes países, pues supone un acto de respeto y también de responsabilidad. Así, si me permiten, quisiera destacar la importancia que para la UIP tiene la generación y la consolidación de las redes iberoamericanas de investigadores y las inercias que existen en otras actuaciones de nuestra asociación. Para afrontar con garantía los enormes cambios que ahora se vislumbran en el horizonte, aunque estoy segura de que estos cambios ya eran inevitables, sin duda la pandemia los ha acelerado notablemente, pues debemos creer en un eje vertebrador común. La implicación y la implicación efectiva de las diferentes universidades que forman parte de este proyecto o espacio común, como queramos denominarlo, es lo que creemos que va a provocar tanto el intercambio de conocimiento como las alianzas que se generen entre investigadores y la movilidad de profesionales y de estudiantes. Para lograr esto, les aseguro que las redes, para nosotros, son unas herramientas dinamizadoras y también disruptivas. Miren, la UIP desde el año 2011 ha venido apostando intensamente por estas redes de investigadores como un elemento dinámico que impulse la investigación y la transferencia y sobre múltiples y diversas temáticas diferentes del espacio iberoamericano del conocimiento. Y, desde luego, hemos seguido apostando por esta iniciativa en el nuevo plan de acción para el bienio 2021 que hemos aprobado recientemente. Nadie puede dudar de nuestra implicación durante la última década, ¿no? Se han conformado 87 redes, de las cuales 15 han sido nuevas, de un total de las 51 solicitudes que se aprobaron en el primer plazo de la convocatoria. Para que tengan una visión aproximada de lo que esto representa, estamos hablando de un promedio de 50 investigadores de 10 países diferentes en cada una de estas redes, lo que hace que participen más de 4.000 investigadores de todos los países de Iberoamérica. Pero también quisiera destacar que la asociación, en su compromiso para que las redes AUIP puedan desarrollar actividades conjuntas, consolidar los resultados de investigación y realizar actividades de promoción internacional y también de posicionamiento estratégico, pues tiene diversas líneas de actuación y programas que ofrecen muchas sinergias con los objetivos de estas 87 redes, a las cuales les invito a que puedan participar en las diferentes convocatorias que vamos poniendo en marcha. Además, estamos abiertos a valorar el apoyo de actividades que conjuntamente realicen los investigadores cuyos resultados supongan avances significativos, puesto que esto va a permitir a medio y también a largo plazo, los investigadores sabemos de la importancia del medio y de largo plazo, no solo del corto plazo, mejorar el impacto internacional de las instituciones asociadas, de su grupo de investigación y, por tanto, de sus investigadores. Por ejemplo, hemos colaborado en más de 20 congresos promovidos por las redes, ayudando a sus investigadores a participar o proficiando más de 50 estancias de investigadores adscritos a las diferentes redes que forman parte de las instituciones asociadas. Por lo tanto, tienen ahí un campo de actuación una vez conformada ya la red. Aprovecho, por tanto, mi intervención para reiterar el compromiso de la UIP para consolidar las redes como elemento clave para el fomento de la investigación dentro del espacio iberoamericano del conocimiento. Por último, ya sí que termino, porque quisiera terminar reiterando mi felicitación en nombre del presidente de la UIP, el rector Miguel Ángel Castro, otro farmacéutico también, y en el mío propio, a la Red Iberoamericana de Investigación en Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimenticias. Hago extensible esta enhorabuena, como no, a nuestro querido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el rector Hugo Iuri, a la prosecretaria de Relaciones Internacionales, doña Miriam Carballo, por todo su trabajo y su apoyo siempre a la UIP. Les aseguro que cuentan con un equipo de gobierno con el que es un honor y un placer colaborar. Rector, ya sabe que siempre puede contar con la UIP para lo que necesite. Desde la UIP consideramos que esta red supone un ejemplo de cómo las redes iberoamericanas pueden contribuir a consolidar el espacio iberoamericano del conocimiento y desde luego estrechar lazos entre las instituciones. Por lo tanto, simplemente enhorabuena a todos y estoy a vuestra disposición para todo lo que consideréis en el desarrollo de la red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Encarnación. Muchísimas gracias por tus palabras. Realmente es un momento muy especial para nosotros porque estamos apostando al trabajo colaborativo, ni más ni menos que en plantas tan importantes como son estas. Y la UIP siempre ha estado con nosotros en esto, en movilidades, en… Realmente la UIP es un apoyo que lo sentimos muy cerca. Y bueno, ahí tiene mucho que ver la secretaria de Relaciones Internacionales, la doctora Carballo, así que le vamos a pedir a ella que también nos dé su saludo. La bendición. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, Susana. Y bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, como decía Encarnación, a todas y a todos. Y una alegría y algo novedoso en nuestra universidad. Si bien este año se han aceptado dos redes en la universidad, una de investigación en adicciones y esta otra, pero la verdad es que es un movimiento fuerte, porque no hemos tenido participación en estas redes de investigación que tanto apoyo les da a UIP. Así que es verdaderamente una alegría, una alegría de un paso concreto. Y bueno, sabemos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias siempre está listo y presto para hacer todo tipo de acciones y propuestas que les sugerimos. Así que ellos siempre son los que avanzan. Es la carrera, una de las pocas carreras que tiene acreditación internacional en el MERCOSUR, tienen programas de intercambios con Francia, y ahora estas acciones están fuertes con esta red, con AUIP, que es una apuesta fuerte al conocimiento. Es una apuesta fuerte porque ya sabemos que AUIP, habíamos escuchado en boca del presidente de AUIP, que es prácticamente la única red de posgrado internacional que hay en el mundo y que trabaja tan focalizado en esta área del conocimiento. Y todos sabemos que realmente el conocimiento avanza por la investigación y a la vez se puede compartir y llegar a otros investigadores mediante la oferta del posgrado. Así que esto sería parte de ese círculo virtuoso donde apostamos al conocimiento, al conocimiento de avanzada. Y lo que es también, por supuesto que notable, es que es una acción de internacionalización muy concreta, una acción que tiene que ver con la cooperación. Acá integran investigadores de todo el espacio iberoamericano, o sea que el hecho de que esté coordinado por la profesora o la doctora Davidenco y acá desde Córdoba es un orgullo para nosotros y escuchar las voces de otras universidades, de otros espacios. O sea que es una acción de internacionalización, de alianza, de cooperación y de interculturalidad. Por eso también este gesto de sensibilidad de buenas tardes, buenos días, que nos traía Encarnación, para esta percepción del otro, en otro contexto, en otra tradición académica, en otro país, es muy importante, y no solo para la universidad, sino para los tiempos que corren, donde estamos tan aislados, donde se necesita más cooperación que nunca. Ahora que pareciera que hay que encerrarse, en realidad, donde hay que apostar es a la cooperación para que toda la humanidad pueda salir adelante. Y el otro aspecto muy importante también es que esto se enlaza, se alinea con los ODS de seguridad alimentaria. Pensar en la posibilidad de las plantas medicinales, alimenticias, aromáticas, es una posibilidad de dar soluciones al hambre o a las posibilidades de alimentar a todo el mundo y recuperando también, como decía Encarnación, conocimientos de las culturas nativas de acá, o de las plantas nativas, y preservando. Ya nos dijo el decano que había una intención especial de preservar esa manera de cultivar o de desarrollar la peperina, algo que tiene un sabor tan cordobés para nosotros, que huele a Córdoba, y que estamos poniendo foco en eso. O sea que, bueno, simplemente eso, felicitarlos, agradecerlos, agradecerles a los investigadores, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que siempre está presto a las iniciativas que se realizan en todos los ámbitos, y mucha suerte, mucho impulso para seguir trabajando. Ahora inician su página, seguramente con el apoyo de la UIP, pero esto después traerá congresos, traerá nuevas alianzas, nuevos grupos de investigación, y seguirá creciendo este desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación, por poder ver esto desde adentro, y mucha alegría por dar a los investigadores de toda Iberoamérica reunidas aquí, en esta importante iniciativa. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos a invitarlo al doctor Yury, al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, a que nos dirige unas palabras. Bueno, buenos días, buenas tardes. Encarnación, qué gusto. La última vez nos vimos un poquito antes de la pandemia en Salamanca, así que un gusto de estar de nuevo y sé que vamos a estar ahora en la asamblea dentro de muy poquito. Bueno, por supuesto que les quiero agradecer a todos, empezando con el decano, como decía Miriam, que Miriam, pobre Miriam, con esto del Zoom, creo que mañana tenemos tres sumas a la misma hora, entonces... Ahora también. Ahora también, tienes razón. Vamos a otro. Claro, tienes razón, tenemos tres sumas a la misma hora, pero todos ustedes la conocen a Miriam y saben de su eficiencia. y Vanina, que además tiene un apellido Davidenco, que era un tenista de cual nos encantaba a nosotros y a todo el equipo, bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de todas las cosas que está haciendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y estaba pensando en este tema, bueno, por supuesto, darle los saludos al presidente de la UIP, el rector de Sevilla, Miguel Ángel, que es un buen amigo, y estaba pensando en todas las implicancias que tiene una red como esta en este momento que de golpe nos encontramos, descubrimos una serie de cosas en el medio de COVID, entre otras, que la deforestación es un problema que trae, entre otras cosas, esto, y que las especies que se pueden ir perdiendo, pero por otro lado la inteligencia artificial, el análisis de moléculas que hay ahora para los nuevos medicamentos, hace muchísimo más fácil estudiar cientos de miles de moléculas con este, este, con con Big Data y y y con diseños experimentales para ir buscando nuevos medicamentos y muchos porque ya tienen una historia milenaria, o sea, probablemente uno de los primeros hechos de la de la economía global es lo que se llama la ruta de la seda, que en realidad no era por la seda, sino que era por especies, que también había otra ruta de las especies que llegaba a la plaza de Barrakech, porque no era especie nada más que para darle gusto a las comidas, sino para poder conservarlas, pero ese es el origen de la de esta internacionalización de Europa con Asia que además trajo toda la toda la tecnología china que no existía y hasta la hasta la comedia, por eso el hombre de la rosa es la comedia que trae de la China, pero el objeto eran los las las especies y por eso están todos esos mercados las especies también y no era casualidad que estuvieran muy cerca ahí del cruce de los tres continentes. Así que en ese entonces eran importantes y en este momento, como les digo, con las simulaciones para los medicamentos, etcétera, también es importante sobre todo cuando uno ya sabe que determinadas cosas han sido probadas por los seres humanos y no y no produce daño. Ni el Farnet tampoco que son hierbas de pavía pero que nosotros lo hemos adoptado en la Argentina nada más que con otra con otra planta medicinal que era la coca porque era la coca cola se vendía en la farmacia porque es otro producto medicinal pero lo que les quiero decir es que estas cosas que muchos pueden pensar bueno escuchame ¿en qué andan? bueno incluso hasta por el turismo sirve como 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 dice uno va en España a mí me gusta ir a Extremadura a Jalandilla de la Vera y uno va sintiendo el dolor a zafrán que tampoco es español por eso por eso digo yo creo que hay cosas que bueno y la otra es esto que la AUP no solo es de posgrado y que trabaja sino la cantidad de programas de investigación que nos pasamos hablando que tenemos que hacer programas de investigación en conjunto que se están haciendo en la AUP y que no se están haciendo en otras organizaciones enormes que eso sí hablar hablamos pero no hacer cosas concretas así que felicitaciones a todos los que están trabajando en esto y es un ejemplo que nosotros tenemos que repetir por ejemplo en Ludual etcétera que hoy deberíamos estar todos trabajando en analizar las diferentes vacunas y estoy peleando todos los días para hacer no nosotros analizar los papers para saber qué dicen realmente ahora que están haciendo magia con estadísticas y saber cuáles van a ser las buenas y cuáles las malas para América Latina por ejemplo pero en este caso es una clara demostración de cómo se tiene que trabajar en conjunto con con un producto que se puede replicar con muchísimos otros en otros lugares del mundo porque digo de nuevo se sabe que hace bien y se sabe que no hace mal así que felicitaciones a todos muchas gracias bueno muchas gracias doctor Yuri por sus palabras y ahora ustedes saben que para que se conforme se constituya formalmente la red es necesario firmar un acta por todos los integrantes los socios fundadores como lo llamo porque esperamos que se va creciendo esta red en el tiempo y dado la situación de pandemia hemos tenido que hacer preparar el acta hacerla circular la han firmado todos y ahora vamos a proceder a la lectura para lo cual la vamos a invitar a la flamante coordinadora la doctora Davidenco que como ya han mencionado el coordinador alterno es el doctor Rubén Grosso y la invitamos a Vanina para que nos haga una pequeña semblanza de esta nueva red y después proceder a la lectura del acta bueno bueno muchas gracias Susana bueno buen día y buenas tardes a todos la verdad que muy agradecida y muy contenta de que hayan dedicado tiempo todos investigadores autoridades en estar presentes en esta reunión voy a ir presentando avécenme si se ve su se ve se ve bien se ve bien bueno bueno entonces como les decía yo les voy a presentar de manera breve esta nueva red iberoamericana en investigación en plantas medicinales aromáticas y condimenticias redimac pero bueno antes de comenzar también primero quería agradecer de manera importante a los promotores al ingeniero Juan Marcelo Conrero el decano de nuestra facultad de ciencias agropecuarias y a la doctora Susana Ham secretaria de ciencia técnica de nuestra facultad por haber sido quienes han facilitado y brindado todas las herramientas para crear esta nueva red de investigación al rector de mi universidad nacional de Córdoba que quería que la verdad por hacerse su tiempo y por estar honrando esta primera reunión de conformación de red con su presencia y bueno por dar apoyo a esta nueva red que si entiendo es una de las primeras redes iberoamericanas en las que participa nuestra universidad a la directora general de la UIP a la encarnación Medo Durán también por haberse aceptado ser parte de esta primera reunión y por brindarnos su apoyo y brindar también esta primera herramienta que para empezar a trabajar en red y bueno en donde seremos nosotros los investigadores ahora los encargados de darle vida y eso espero que nos guste y por último bueno la secretaria de Relaciones Internacionales de nuestra universidad la doctora Carvalho bueno por también por darnos su apodo por sus palabras y por su tiempo en esta reunión bueno ahora sí entonces lo primero que quería comentar era un poco comentar cuál es el motivo que nos llevó a construir o a crear esta nueva red de investigación en plantas medicinales aromáticas y condimenticias si bien al final de mi presentación leeremos el acta como dijo Susana en donde se puntualizan cada uno de los objetivos de la red no quería dejar de mencionar algunos aspectos que me parecen importantes como bueno en primer lugar pretendemos como red contribuir al conocimiento y a la innovación en las diversas disciplinas en donde las plantas MAC cumplen un rol preponderante en este sentido ya existe un universo enorme de investigadores a lo largo de Iberoamérica que ya actualmente están cumpliendo con este objetivo por lo tanto como red pretendemos contribuir a sistematizar a ordenar a dar accesibilidad visibilidad y compartir estos conocimientos de las numerosas investigaciones ya existentes y con esto también poder definir nuevas metas cooperaciones y colaboraciones evitando la fragmentación de la mirada sobre este importante grupo de plantas como ya mencionaba en algunos de sus palabras hoy en día y más que nunca es necesario el trabajo colaborativo el trabajo interdisciplinario por lo tanto bueno hacia ello vamos con con esta nueva red en cuanto a los países e instituciones miembros actuales de la red IMAG contamos en un principio con universidades que son miembros de la asociación universitaria iberoamericana de posgrado y paso a enumerarlas para que estemos al tanto de quienes estamos hoy actualmente en la red por parte de Colombia la representan la universidad del Tolima y la universidad de Antoquia a México lo representa la universidad de Guadalajara al Ecuador lo representa la universidad de las fuerzas armadas por parte de Chile está representada por la universidad del Bio Bio la pontificia universidad católica de Valparaíso Argentina lo representa la universidad nacional de Córdoba la universidad nacional de Cuyo la universidad nacional de Marta y Plata la universidad nacional de Río Cuarto al Uruguay lo representa la universidad de la República la universidad tecnológica federal de Paraná lo representa a Brasil por parte de Paraguay está representada la universidad nacional de Succión a Portugal lo representa la universidad de Lisboa y a España lo representa la universidad politécnica de Valens en total entonces son 10 países participantes y 15 universidades en donde cabe remarcar que la idea es a partir de hoy que cada uno de los países de Iberoamérica tengan su representatividad y vayamos incrementando los grupos de investigación que estudian ya sea de manera directa o indirecta a las plantas medicinales aromáticas y condimenticias bueno y otro dato de color era que originalmente esta reunión la habíamos pensado para que cada uno de los investigadores que han colaborado y por quienes esta red ha sido posible se presenten y nos cuenten acerca de sus áreas de estudio pero bueno por cuestiones de practicidad y de tiempo dejaremos esa actividad para una futura próxima reunión o jornada así que bueno les mostraré un breve esquema en donde trate de resumir en base a todos los investigadores participantes cuáles son las principales áreas y enfoques de postura tenemos un importante grupo de investigadores que se abocan en aspectos ecológicos abocando la conservación y la biodiversidad valorizando los recursos fitogenéticos y el manejo de especies nativas y atendiendo el ordenamiento territorial desde el punto de vista farmacológico también hay importantes grupos que estudian metabolitos secundarios con potencial efecto para la salud humana entonces bueno enfocándose la estudio en lo que es farmacognosia y salud también humana y animal compuestos con efectos antitrombóticos antiparasitarios antivirales y otros en cuanto a los aspectos industriales o tecnológicos también existen grupos de investigación que se enfocan en lo que es tecnología de extracción de aceites esenciales y tecnologías de análisis de compuestos volátiles y no volátiles y algunos grupos que también se enfocan en lo que es la utilidad de la extracción de colorantes naturales y en cuanto al área agronómica quizás es el área de estudio con más aristas en donde tenemos grupos que estudian lo que es alimentos lo que es salinidad de cultivo y sanidad apícola o mejoramiento y ecofisiología y producción puntualmente quienes estudian aspectos de alimentos hacen foco en lo que es elaboración conservación envasado y consumo también calidad de mieles y características monolépticas entre otras en cuanto a lo que es sanidad de cultivos hay numerosos grupitos de investigación que abocan su esfuerzo y su investigación a lo que es el control de plagas maleces y patógenos en especies forestales en especies hortícolas en cultivos extensivos también otros grupos que estudian lo que es organismos promotores de crecimiento en aromáticas y biosurfactantes en cuanto a lo que es sanidad apícola también algunos grupos de investigación estudian agentes apisanitarios respecto al mejoramiento también tenemos importantes grupos trabajando en lo que es selección domesticación y mejoramiento de especies medicinales aromáticas y condimenticias y también en la propagación in vitro y micropropagación apuntando también a la obtención de plantas saneadas y en cuanto a lo que es ecofisiología y producción entonces con una visión una escala mayor de cultivo tenemos investigadores que trabajan en lo que es manejo de cultivo y la respuesta de la planta de estrés y inducción de resistencia como les dije anteriormente a partir de hoy nuestro primer objetivo va a ser comenzar a crecer en áreas de estudio incluyendo aspectos o grupos de investigación sociales y económicos y enriqueciendo lo que hay actualmente que no es poco pero bueno nuestro objetivo de máxima es ser cada vez más y que esta red funcione y articule entre todas sus áreas bueno con esto yo finalizaría la presentación de la red procediendo entonces a la lectura del acta de conformación de la red IMAC acta de constitución de la red iberoamericana de investigadores en plantas medicinales aromáticas y polimenticias red IMAC a los 12 días del mes de noviembre de 2020 los investigadores abajo firmantes provenientes de universidades de países iberoamericanos a saber Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador España México Paraguay Portugal y Uruguay reunidos de manera virtual y entendiéndose celebrada en el domicilio social de la institución promotora la facultad de ciencias agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Argentina manifiestan su voluntad de constituir la red iberoamericana de investigación en plantas medicinales aromáticas y condenaticias red IMAC patrocinada por la asociación universitaria iberoamericana de posgrado AUIP entidad sin fines de lucro con la intención de contribuir al conocimiento y la innovación en las diversas disciplinas relativas a las plantas medicinales aromáticas y condenaticias MAC desde la fitoquímica la farmacología y la nutacéutica hasta la ecología la agronomía y el mejoramiento genético entre otras impulsando estrategias que contribuyan a la colaboración entre los distintos agentes a través de acciones de perdón formación de grado y de posgrado de la investigación y el desarrollo la vinculación la extensión la difusión y la divulgación de conocimientos la nueva red iberoamericana de investigación red y MAC plantea los siguientes objetivos mejorar la comunicación entre los investigadores iberoamericanos vinculados al ámbito de las plantas MAC fomentar el trabajo colaborativo buscando consolidar la multi e interdisciplina realizar reuniones y encuentros académicos de red y MAC para definición de temas estratégicos o vacantes fomentar y facilitar el intercambio académico de grado y de posgrado promocionar la oferta educativa de las instituciones participantes en la red mapir la distribución de organizaciones abocadas al estudio de las MAC organizar una base de datos de red MAC interactiva y dinámica desarrollar programas de trabajo integrales a diferentes espales de estudio y dirigido a diferentes posibles fuentes de financiamiento elaborar memorias anuales que reflejen el trabajo de las plantas MAC por parte de la red fortalecer la puesta en valor del conocimiento ancestral de las MAC y patrimonio cultural de cada región y cada país participante protegiendo asimismo la biodiversidad de los recursos fotogenéticos promover el desarrollo de economías regionales investigando no solo la adaptación a las condiciones locales de distintos biotipos de plantas MAC sino en los usos y aplicaciones facilitar la formación de recursos humanos desde una visión iberoamericana impulsar una plataforma de líneas de investigación que fomente el desarrollo de posgrado en cotutela entre las universidades o instituciones integrantes de la red los investigadores a ojo mencionados nos comprometemos a sumar esfuerzos para que los objetivos explicitados se concreten y de este modo se incremente la incidencia de nuestras investigaciones sobre la concientización acerca de la importancia de las plantas MAC a nivel regional e internacional bueno aquí abajo entonces vamos viendo como bueno las firmas de todos los investigadores que han brindado su apoyo y a quienes nuevamente agradezco por por haber accedido a formar parte de nuestra red y bueno aprovecho también este espacio para bueno si alguien quiere hacer comentarios o bueno yo con esto doy por finalizar la presentación de la red muchas gracias un aplauso para todos ya que estamos todos aquí y estamos constituyendo esto gracias por el acuerzo bueno muchas gracias vanina realmente muy emotivo aunque sea virtual estamos muy orgullosos y muy contentos como ya dije nos sentimos acompañados nos sentimos con mucho entusiasmo y sabemos que esta red conduzida por todos sus integrantes acompañando la vanina va a dar que hablar así que realmente agradezco mucho saben que nosotros tenemos además de hacer la web hay que hacer un reglamento el primer borrador ya está listo así que ya vanina se encargará de de los que siguen para que si el público hagan agradecemos realmente mucho que nos hayan acompañado en este nacimiento y les deseamos un muy buen día y esperamos que en la próxima ya lo podamos hacer viendo a nosotros muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias un gusto adiós 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 adiós